Suavecito y pegadito. Le gusta que la disco yo la coja y la enamoren. Le gusta que la mesa de champaña le decoren. Le meto el reggaetón a los búspelas. Esto es pa' la novia y pa' la vieja escuela. Esta noche, baby, de ti tengo la tutela. Mueve la cintura y sigue siendo la capela. Una trote si te viste. Esa mini pala no es chiste. ¿Viste? Esto es pa' dejar cicatrices. Quise tener la pista a hacer un belice. Métale duro al beat, puse el moño a la raíces. Si se te olvida el dembow. Esto es pa' que te acuerdes del timbal bow. Raga gan. Raga gan. Raga gan. Raga gan. Lo hice pa' que mueva todo eso. Grandis. Están conquistando el mundo. To the motherfuckin' Ramek. Yo, mo. 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 Con mi yo te llevo de 30. Sí, y ni ya andééééééé. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo den mi número telefónico para cuando te sientas sola. Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para mí, a todas horas. Y solo den mi número telefónico para cuando te sientas sola. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso quito la escalera Yo lo demagogo me lo quito de la vera Y como quiera se quiere queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta lo demagogo me da palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Ya tú Chávez Chávez